Hola, estamos de nuevo acá, Daniel Spatz, otro vivo, el segundo del día de hoy, el octavo de la semana, y vamos a estar con Coni Cerúndolo, Miguel Garrido, Miguel desde Madrid. Entramos un poquito antes, gracias, espero que te haya llegado bien en tu corrida. Vamos a entrar un poquito antes, chicos, porque Coni está muy ocupada, y vamos a hacer la entrevista, va a ser un poquito más corta, así que bueno, vamos a jugar al ritmo de las leonas. Así que voy a esperar que se conecte. Gracias, hoy tuvimos una gran entrevista con Ricardo Sánchez, el entrenador español que está en Colombia, magnífico, no la pierdan, hay parte 1 y 2. Escúchenla, por favor. El domingo con Cristian El César, que hacemos nuestro show, que se va a llamar Punto por Punto, va a ser el nuevo nombre de nuestro show de cada domingo. Cristian desde Argentina, yo desde aquí de Estados Unidos, Cipriano Calvo, un abrazo, espero que estés bien. Vamos a hablar de cómo ordenar todas estas charlas. Les voy a dar consejos de mi experiencia de viajar mucho por el mundo, de disertar y de escuchar a disertantes. ¿Cómo no volverte loco con tanta información? Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de volver a las pistas, a las canchas, y estaba con un entusiasmo, una alegría de volver a enseñar y me tomé cosas para renovarme, yo mismo cosas que había escuchado de mis propios entrevistados. Así que abrazo, Cipriano, espero que tú y tu familia se encuentren bien. Gracias por seguirnos. Connie ya entró, vamos a entrar ya. Ya sin perder un tiempo, un minuto, nada. Ahí entró, es una genia. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, si llega rapidito. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Gracias por, sé que estás apurada, sé que vas a estar, ahí está tu papi. Te agradezco mucho. Está bien, no hay problema, un placer. ¿Escuchaste algunas de mis entrevistas por casualidad o no? Las de mis hermanos. Bueno, no, para saber, Jessy, desde Oman, un beso grande, contame unas cositas, pues tenés 40 minutos, ahí entró tu mami. Bueno, se ve que no querés conversar conmigo, está bien. No, me encanta, yo pensé que me re divertía, me inviaste mucho más charlar con vos que cursar la facultad, digo la verdad. Está bien, no te preocupes. Hay obligaciones que tengo que cumplir. Está bárbaro, yo te voy a llevar rapidito y te agradezco que hayas tenido la buena onda de entrar antes. ¿Conocés California, por casualidad? No. Ok, ¿y qué parte de Estados Unidos conocés? ¿Piajaste a Estados Unidos alguna vez? Sí, fui a Estados Unidos. ¿A dónde? Estuve en Miami, en Orlando, en Nueva York. Ah, qué lindo. ¿Te gustó Nueva York? Me encantó, me encantó, me encantó. A mí me encanta, es la ciudad que más me gusta. Debo decirte que es de mis lugares preferidos, sí. Mirá, tú ya se acosta, sé que juega bien ese chico. Escuchame, voy rapidito porque vos estás apurada. Leí que en un post, no sé, que la camiseta argentina, ¿qué significa? Vos dijiste algo que significa. ¿Qué significa cuando te ponés la camiseta de la selección? Y es todo. Para mí ponerme la camiseta argentina realmente es todo. Es todo lo que siempre sonía desde chiquita. Es como que es muy difícil explicarte todo lo que significa porque son como sentimientos encontrados, alegría, emoción, ganas de jugar, ganas de darlo todo, de correr. Nervios, perdón, nervios, perdóname. ¿Nervios, no? Sí, sí, nervios. Pero yo más que nervios diría como ansiedad, ¿no? Ganas de jugar. Claramente hay nervios porque es una responsabilidad jugando de la camiseta. Estás representando un país, estás representando un montón de personas. Bueno, nada, obviamente tenés la responsabilidad de querer ganar, de dejar a tu país en lo más alto, de intentar que te vaya bien. Además, la responsabilidad personal de como jugadora dar mi mejor versión y poder rendirla al equipo. Entonces, sí, eso es como una presión que tengo. Pero yo creo que convertir esa presión en algo positivo, en algo que me motive, que, no sé, que me dé frutos, que me guste más. Entonces, nada, es como que es una presión que está buena a mí, que me sirve, que me encanta. ¿Cómo haces? Después te voy a preguntar otras cosas, obviamente, pero cómo es, me encanta la parte mental. ¿Cómo haces para controlar tus nervios? Porque es un deporte colectivo, yo sé que el otro, dale, vamos, podemos. ¿Hay arenga como hay en el fútbol, en el hockey, antes? Sí, hay muchísima arenga, muchísima. No sé cómo era el fútbol, pero hasta mejor decir que hay más, por lo menos en los que me tocó estar. Hay muchísima arenga, sí, de todo parte del equipo, de los coach, coaching, entrenadores, mismo el público que, nada, siempre apoyo un montón, entre nosotras, sobre todo, y con los entrenadores. ¿Cuántos entrenadores tenés? ¿Uno solo o hay un team? ¿Cómo es? No, en el seleccionado es todo un equipo de entrenadores. Tenemos siempre un head coach. Perdón, alguien te hizo reír ahí, ¿no? Sí. Pues ya conozco a la gente, sí, sí. Sí, por acá he pasado a mi hermano caminando, que se agachó. Decíle que no moleste, que no moleste, que cuando él habló nadie lo molestaba. Por eso le dije, le dije. Pero lo voy a asomarse, entonces le hice. ¿Cuál es? Juan Manuel Paso. Decíle que lo espero a otra entrevista. Bueno, dale. Dale. Bueno, tenemos, en el seleccionado tenemos un head coach, y después del head coach tenemos tres ayudantes, además tenemos dos preparadores físicos, además tenemos una nutricionista, tenemos un staff como de tres, cuatro quinesiólogos, dos o tres médicos, dos, no, es muy numeroso el plantel de coaches y, digamos, entrenadores. Qué lindo. En el básquet, a mí me encanta mucho el básquet, entonces tienen un entrenador para la defensa, en el fútbol americano también. Claro. Otro para los que lanzan. Bueno, ¿en el hockey también? No están así. Tenemos, sí hay un entrenador para las arqueras, después hay un entrenador para los, para, digamos, el juego de campo. Ok. Y después están los dos ayudantes, el head coach, que en este caso es el Chapa, el entrenador municipal, tiene ayudantes, que capaz sí hay entrenadores que se encargan más de la parte de juego, o, no porque sean específicos de eso, pero por cómo, no sé, capaz es algo que ve él, o en qué se destaca mejor cada uno de estos entrenadores ayudantes, y capaz hay algunos sí que se encargan más de la parte de técnica de área, otros que se encargan más de la parte de juego con bocha o de control. Y bueno, después en la parte física tenemos dos entrenadores, uno que se encarga de la parte más de velocidad, de técnica de carrera, de pasadas y eso, y el otro que se encarga de la parte de gimnasio, de fuerza, técnica de fuerza, como para que nos lastimemos y eso. Genial. Contame un poquito, porque a mí me encanta todo lo que es de aprender de otros entrenadores y deportes, ¿cómo es el apellido, Chapa? Retegui. Retegui. ¿Él les da una charla antes, por ejemplo, antes de empezar el entrenamiento, qué van a hacer, o llegan, hola, qué tal, dale, empiecen, hacen esto, ¿cómo es? No, no, la verdad es que es muy depende del día, pero por lo general sí nos cuenta un poco cómo viene el panorama, uno también ya va conociendo a sus entrenadores, y por lo general, si bien los entrenamientos van cambiando para que sean dinámicos y divertidos, por lo general tienen siempre lo mismo esquema, entonces es como que ya nosotras sabemos más o menos cómo viene, sabemos cómo es primero que la parte física, que siempre viene primero la parte de gimnasio, después la parte de pasadas o de velocidad, que después en la cancha siempre hay una parte capaz que es un poco más técnica, después hay un bloque de partidos, y después hay como más de corner cortos, pero eso sí, depende de cada entrenador, y el chapa sí más o menos nos va apuntando, nos va explicando, pero más como en el momento capaz. Correcto, ahora te vuelvo cuando eras chiquita, ¿cuál fue tu primer deporte, Connie, que recordás? Yo creo que el tenis, pero también hacía otras cosas además de tenis, de chiquita antes de jugar al hockey. Escuché por ahí que te gustaba el ballet o la ópera. Sí, hacía, comía musical, digamos, que tenía como canto, baile y teatro, hacía eso. ¿Qué edad tenías? Eso hice más o menos desde los 6 hasta los 14, 13. un montón. Hice un montón, un montón. Ah, ¿vos decías que querías ser actriz? Sí, yo quería ser actriz. Quería ser actriz, cantante, quería ir para ese lado. Me iré a ese lado. Ahí es la forma que te arreglás el pelo, ya es de actriz. Y todavía sí me pongo mucho el pelo. Y todavía sigo teniendo un lado así que me viarte y que me encanta esa parte de la actuación y de cantar y bailar. Los que me conocen lo saben muy bien. ¿Y qué relación podés hacer? Porque yo tengo una cuñada que es muy famosa en Perú, es actriz y directora, muy famosa en Sudamérica, Denise Dibos. ¿Qué relación hacés entre una actriz y una jugadora? Ahora es hockey. En cuanto a la mentalidad, no sé, algo. Sí, yo creo que además, primero por un tema de que si sos actriz es porque no tenés vergüenza, porque nada te importa. Y yo creo que en un deporte poder, capaz, ser exitoso, por así decirlo, o que te vaya bien, tiene que ver un poco con este tema de no tener miedos, de no tener pánico, de no tener vergüenza hacia un público. Porque si vos no te podés desarrollar bien frente a millones de personas, frente a un equipo, frente a situaciones de presión, si vos tenés miedo a intentar hacer las cosas, es como que nunca vas a poder triunfar, digamos, en el sentido de una carrera. Una gran personalidad, ¿no, Connie? Tenés que tener muchas personas. Exactamente. Yo creo que son las condiciones, o las características de, capaz, ese lado más divertido, ¿no? Que se puede tener, o no tener vergüenza, que infieran en mí, personas, que me ayudaron a ser lo que soy hoy como deportista. Y capaz, un poco también el rol que te da dentro del equipo, ¿no? De establecer amistades o relaciones con los entrenadores o con quien fuera y poder, no sé, ganarte un lugar. Mirá, te tengo que decir algo que tenés que sentirte muy orgullosa. Fuiste en toda la semana la persona que entrevisté que más rápido se metieron 60 personas de una vez. Mirá que bien. En esta época, porque hay tantas, a veces yo veo entrevistas buenas y hay 20, 10, 5, me da mucha pena también por flacos, ¿viste? Yo les tiro buena onda. Yo no estoy compitiendo por rating. Pero, yo no soy Marcelo Tinelli, ¿viste? Pero te quiero decir que, que me gusta que, que realmente te agradezco. Está bárbaro lo que está. Te felicito además la convocatoria que tenés. Gracias. Escuchame, ¿por qué dejaste el tenis? Porque yo siempre escucho que en Argentina las chicas no juegan al tenis porque se van a jugar al hockey. ¿Y qué mejor que tener una futura estrella al hockey? Para mí, no, Dani, ¿están locos? O sí, es una de las razones. No, yo te digo la verdad, a mí en lo personal no me divertía. De hecho, desde chiquita, desde que mi mamá me obligaba a jugar, bueno, no me obligaba, pero me ponían una raqueta en el tenis como decir, aprendé, ¿entendés? Andá a una clase. No es que me obligaban a profesionalizarme, sino a decir, aprende, hace algo. Nunca me gustaba, nunca me gustó, te voy a decir algo, nunca me gustó el polvo de ladrillo, porque me das calofríos, no me gustaba la tancha, ya de por sí, nada me gustaba de chiquita el tenis. ¿Pero qué? ¿No te gustaba ensuciarte con el nacido? No, no me gustaba. Bueno, capaz desde chiquita era un poco más eso, bueno, después por un año o dos no jugué, jugué muy poquito porque no me gustaba, estaba negada a ir, me das calofríos a la pelota. Perdóname, corazón, pero hoy nombraste a tu mamá, ¿y tu papá no te enseñaba? Sí, obvio, mi papá también, los dos. Después, nada, me fue gustando más, me fue divirtiendo más, me empezó a divertir, pero me divertía capaz más el tema de la clase, yo soy una persona muy social, que me divierte estar con gente, charlar, divertirme, reírme, entonces me divertía estar en la clase, por así decirlo, boludear, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Después en la competencia, me encontraba yo sola, contra un rival, me aburría, digo, la verdad, no me gustaba, no la pasaba bien. Pero, ¿qué edad? ¿Qué edad? ¿Tendrías 10, 11, 8? Sí, 10, 12, ponele. Chiquita, ¿y tus hermanos, ¿cómo es la diferencia de edad? ¿Cómo es? ¿Quién es mayor? Francisco, el más grande, tiene 21, yo tengo 19, y Juan Manuel, el más chico, tiene 18. Claro, más o menos cerca las edades. Y vos decías, pucha, yo tengo que hacer lo mismo que estos dos, jugar al tenis. Pero nunca, nunca nadie me obligó a jugar al tenis, ni a profesionalizarme ahí, ni a nada. Siempre, si mis papás me dijeron, es un deporte muy lindo para aprender, vas a ver qué grande, te va a divertir. Entonces, por eso es que me obligaban a tomar una vez por su mano la clase de tenis para que yo aprenda, digamos. Como dicen, aprendí a cocinar, aprendí a jugar al tenis. Pero ahora te sirve igual, ¿no? Es bonito. No, y de hecho ahora me encanta, me divierto, juego mucho con mi mamá, juego con amigas de mi mamá un montón también, partidos y eso, y me parece que... ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, con mi mamá nunca juego partidos, no sé quién gana, te digo la verdad. Claramente ella juega mucho mejor que yo, pero claramente yo soy mucho mejor físicamente, entonces habría que dar las condiciones del partido. Vos tenés que hacer el partido largo, metele 200 pelotas que le ganás por cansancio. Claro, pasa que tampoco si puedo meter 200 pelotas yo, pero bueno. Bueno, decirle a Juanma que te vayas a pelotear un rato. Claro, lo puedo intentar. No, y a mí me divierte mucho jugar con mis hermanos, porque juegan muy bien y con ellos me divierte mucho jugar, y sobre todo porque a mí me gusta cansarme, ¿no? Y hacer deportes para cansarme. Entonces yo les pido que me jueguen y que me hagan correr y bueno, claramente como juegan muy bien me hacen correr por toda la cancha y eso a mí me divierte un montón. Ahora, te pregunto para cerrar esto del tenis y pasar al hockey que es lo tuyo, ¿te sirve de algo jugar, te pregunto, escúchame bien, ¿te sirve de algo jugar al tenis para el hockey? Te hablo en serio, esto no es por broma, y si el coach te dice, no, mirá, tenés cuidado porque te me podés nacionar acá, allá, la muñeca, o nada que ver. No, no, el coach no me dice nada, claramente es algo que todas sabemos, pero así como, no por el tenis, es decir, tenés que cuidarte porque tu cuerpo es tu arma de trabajo, te vas a esquiar, te vas a hacer surf, te vas a andar a caballo, te vas a cocinar, no te podés quemar una mano porque no podés agarrar el palo, o sea, todas sabemos que esa responsabilidad al entrar en un equipo como las Leonas, vos la asumís que así como, no sé, alguien se cuida o tiene que llevarte y robo al trabajo, yo tengo que cuidar mi cuerpo y el tenis es como que, no sé, hacer lo que quieras, con todo, con la comida, con el descanso, con cualquier cosa que haga, hacer lo que quieras sabiendo que tu cuerpo es tu arma de trabajo, si vos te lastimas, no podés rendir. Correcto. Eso, por un lado, después el tenis, para mí sí me sirve para el hockey, primero porque el tenis es un deporte que requiere mucha concentración, para mí, en mi opinión, porque requiere mucha constancia de que vos sola estés constante y concentrada y no pierdas el ritmo y el foco de meter la pelota, cuando te concentraste un segundo, te comiste 6-0. Entonces, en un sentido, eso me da mucha concentración y en otro sentido, el tenis tiene mucha coordinación corta, pasos cortos, ajustes, que yo creo que también eso me sirve muchísimo para practicar mis funciones motrices, coordinativas y ver la pelota y asociar y todo el juego, que creo que también sirven para el hockey y las podés trasladar o plasmar ahí. ¿No te afecta la mecánica del tenis, la mecánica del hockey? No, porque tampoco juego tanto, o sea, si digo la verdad, debemos jugar una vez por fin de semana como muchísimo y te estoy diciendo muchísimo, eso en el verano, durante el año, por mes por mes. Está bien. No sé, te pregunté por qué el hockey, por qué hockey, porque vos decías que querías ser actriz, por qué no voley, y por qué el hockey. mis papás siempre me llegaron a hacer muchos deportes, ¿no? Como que, nada, además yo era una chica súper hiperactiva, sigo siendo muy hiperactiva, me voy a hacer cosas todo el tiempo, entonces hice todo, también hacía patín, hacía gimnasia artística, hacía tenis, bueno, hacía baile, canto, hice natación y hockey. Yo arranqué a jugar al hockey y mi tía me llevó, mi tía jugaba al hockey, entonces mi mamá me dijo, bueno, medio que empecé a elegir un deporte y yo elegí el hockey que mi tía jugaba en hockey y fui al Gran Athletic, me probé, me encantó y empecé a jugar. ¿Qué edad? Perdón, Connie, ¿qué edad? A los ocho años, ocho años. Ah, o sea, chiquitita, yo pensé que habías empezado grande, ah, ok, ok. No, 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 desde re chiquita, sí, desde chiquita. El hockey, perdóname, corazón, el hockey también como el tenis, tenés que empezar tan chiquita, mejor para llegar a tu nivel. Yo creo que sí, mi papá siempre dice algo de la teoría de las 10.000 horas, se va a reír si me está escuchando, que dice que en cualquier deporte vos alcanzás tu máximo rendimiento, nivel o te profesionalizás cuando cumplís las 10.000 horas, por ende, cuanto antes arrancás, más temprano podés cumplir las 10.000 horas y yo creo que eso también es un poco para todos los deportes. Ya bien. Si vos arrancás más chico empezás a incorporar los gestos más rápido, entonces yo creo que en ese sentido te puede servir, pero bueno, nadie te dice que alguien con muchas capacidades y muy habilidos puede arrancar a los 12 y a los 15, o sea, el mes, no sé. No sé quién para determinar eso. Está bien, no, pero me encanta. Te puedo asegurar, tenés el récord en toda la semana y los mejores entrenadores del mundo de tenis tienen la cantidad de gente que estoy viendo que está entrando. Qué buenos mal. Te voy a tener que llamar todas las semanas. Escuchame, vos tuviste una carrera bárbara juvenil, saliste campeona, corregirme, campeona de los paramericanos en Perú, juvenil. En México, Badalajara. En México, perdón. Y después hiciste los Juegos de la Juventud en Argentina. Sí. Ahí, ¿cómo fue? Te llamaron, viste el fútbol que el técnico de la mayor llama del juvenil o ya estabas entrenando con las chicas, fue después de eso que te llamaron a las leonas. ¿Cómo le dicen a Juli? ¿Las leonitas? ¿Las leoncitas? ¿Las leoncitas? Sí, leoncitas. Bueno, ¿ahora sos leona oficialmente? Sí. Ok. ¿Y cómo fue ese paso? Y después te quiero preguntar si vos te sentís leona ya, parte de las leonas. Bueno. Espiritualmente me refiero, emocionalmente. Ok. Nada, yo cuando terminan los Juegos Olímpicos, nosotros terminamos el proceso de los Juegos Olímpicos con el Chaparretegui. Cuando terminas el proceso, el Chaparretegui asume como entrenador de las leonas. Al principio me empezó a llamar como invitada cuando arrancó el año, me empecé a llamar como invitada cuando capaz les le iban a generar una gira. Nos dos en las leonas somos un plantel de 30 jugadoras, 28, y a las giras siempre viajan 20, por ejemplo. Entonces si viajan 20, 10 se quedan en Buenos Aires entrenando y al principio empecé yendo como invitada a entrenar con las jugadoras que se quedaban cuando no había giras. Bueno, y con el paso de ese año, el 2019, a mitad de año más o menos del 2019, el chaco me llama y me dice que voy a ser parte del equipo oficialmente. Esperá, vos lo contás como si yo estuviera tomando agua y no te emocionás que dormiste, empezaste a gritar en tu casa. ¿Cómo fue tu reacción? Sí, obvio, estaba muy contenta, la verdad que sí estaba chocha, tenía mucha emoción, mucha alegría, me encantó y es como que no lo podía creer porque nada, era lo que yo siempre aspiré a, nunca creí que lo iba a lograr y menos a tan temprana edad porque, bueno, en Las Leonas el junior, digamos, es hasta los 21 años y yo tengo 19, todavía me quedan 3 años de junior, 2 años en realidad porque mi bro era 20, todavía me quedan 2 años de junior, por ende, para mí era un montón ya haber arrancado el año pasado con 18 en Las Leonas sabiendo, yo siempre creí que, bueno, que si mi chance era adaptar a Las Leonas era, bueno, una vez que termine todo el proceso junior cuando tenga 21, entonces estaba muy contenta por eso porque me había llegado, porque lo había logrado, pero sobre todo tenía muchas ganas de seguir metiéndole y ajustando porque estando en Las Leonas es como que uno no puede aflojar, no puede decir ya está, llegué y relajar porque ahí la competencia es constante, es súper alta, es de un nivel de alta exigencia y nada, capaz yo pasaba de ser, no sé, de los principales en un junior a ahora ser la más chica, la que siempre le toca estar afuera, la que le toca estar en el banco, son... ganar que la gente le ganaste el pan. Exactamente. Ahora, escúchame, ¿cómo te recibieron? Te cabezas rando una cola de león, se podría decir. Connie, perdón, ¿cómo te recibieron? Primero contame quién, no, no importan los nombres, o bueno, si querés algunos, es lindo, da nombres de las que eran campeonas mundiales o lo que fuera, que todavía estaban. Cuando entraste, ¿y cómo te recibieron? No, la verdad es que las chicas todas son divinas, muy buena onda, me encanta, a mí me parecen todas personas increíbles, porque son muy buenas, muy divertidas, muy copadas, también hay una gran variedad de personalidades y de rangos de edades, porque eso se seleccionó mayor, libre de edades, entonces encontrás de todo y es muy divertido porque hay hasta chicas que tienen hijos y todas nos reímos entre todas las distintas historias, capaz una contando sobre novios o un chico que salió y la otra contando sobre que el hijo, no sé, le va mal en el colegio. ¿Cuál es la de mayor edad? No importa el nombre, no digas la de nombre, pero la más veterana, llamémosle. 36, 36 años, 37. Y ella debe ser la que tiene hijos. Sí, claro, bueno, nada, entonces, es un poco de todo, es muy divertido, son muy buenas y también al mismo tiempo con toda la experiencia que tienen, a mí siempre me enseñaron un montón desde el día que entré ahí, me enseñan cosas desde, desde formas de vida, desde lo que somos como un ejemplo de decir, dejar todo ordenado, limpiar la imagen que tenemos, cuidar nuestra imagen, lo que representa tener la camiseta, lo que tenés que hacer adentro de la cancha y no desde lo técnico, sino desde lo actitudinal, que son todas cosas que me fueron enseñando, a la vez me enseñan como con su ejemplo, por cómo todos los entrenamientos van todos, no aflojan, siempre están al mango, siempre quieren ser las mejores y eso también se contagia, entonces eso a mí me encantó y a la vez me dieron una bienvenida súper buena y súper cálida, permitiéndome cualquier tipo de error y ayudándome a seguir creciendo y a poder explayarme, entonces en ese sentido la verdad es que estuvo muy bueno. Qué lindo hablás, todos ustedes hablan muy bien, le decía tu pavir, ahora que, pero sí decirles a todos, sacarle la lengua a los tres, a tu papá, que sos la que más rating tuvo. Eso siempre. Así que muchachos, los tres varones a hacer los deberes. Ahora, ahora tenés un montón de rating, escúchame, ¿te sentís vos parte ya del equipo? ¿Vos? Sí, sí, obviamente me siento parte, pero es como que tampoco me, me siento remí parte, este año no se me pudo ya vivir más giras con las leonas, me tocó ir a jugar a Australia y Nueva Zelanda, a la Pro League, me tocó ir a la gira a Mar del Plata, entonces todas esas cosas y experiencias hacen sentir parte, además de estar en todos los entrenamientos, de tener mi propio uniforme, de tener toda mi ropa, es como que sí, me resiento parte, pero bueno, tampoco te sentís como la dueña del equipo, ¿entendés? Yo sé que soy de las que está abajo todavía, pero también por mi edad, por mi poca experiencia comparado al que tiene 36, en ese sentido, pero sí, me resiento parte. Y hay alguna, en el 2010 fue campeón mundial en Rosario, Argentina, ¿verdad? Sí. Bueno, viste, yo sé de hockey, sigo, y acá había un documental de Luciana Aymar en Netflix. Ah, está buenísimo, yo también. Ella, ella era, o bueno, es, vive, pero digo, fue, era la Messi del hockey. Sí. O sea, y la Messi, la Maradona, la todos juntos, es una bestia. ¿La conocés? Es buenísima, sí, la conozco. ¿Y qué tal es? ¿Es humilde, es abierta? No, la conozco, no la conozco tanto. Ok, sí, sí, siempre fue divina conmigo en las ocasiones que me la crucé, que me tocó hablarle, siempre fue divina, me habló súper bien, nos inspiró, yo para mí, ella es como un rol, es un ejemplo, ojalá algún día pueda ser un octavo de lo que fue ella y yo me voy a morir en paz. Pero tampoco la conozco tanto personalmente, tuve charlas con ella tan íntima como para decirte. Está bien, está bien, pero ha ido a darle charlas o algo, ¿no? sí, sí, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, antes de hacer nuestro debut, ella vino y nos habló antes de entrar a la cancha y para mí eso fue lo máximo. Qué lindo, ahí te tiro una así fuerte, no fuerte, pero lo lindo y lo feo del hockey, ¿qué te gusta más y qué te gusta menos? creo que lo que más me gusta es, me encanta, hay muchas cosas que me gustan del hockey porque realmente es lo que amo, amo jugar al hockey, sí, el deporte, me parece un deporte increíble, que me divierte, que me encanta, me encanta entrenar, yo soy muy fanática del entrenamiento y de entrenar, entonces me encanta eso también, me encanta el grupo de personas y amigas que me dio, las relaciones que se forman, me encanta el sentimiento de equipo que hay, eso me parece que es algo único que hace al deporte en sí, me encantan las giras, están buenísimas y también eso va de la mano de lo que no me gusta tanto, que también no estoy mucho en mi casa, también tampoco me gusta que me demanda capaz, me encanta estar todo el día dedicado al hockey, pero también sé que no voy a poder vivir del hockey por lo que tengo que hacer algo más, entonces, ¿te podés vivir? O sea, un jugador de alto nivel Sí, durante el momento yo creo que si sos bueno y si vos sos grande, bueno, sí te pueden pagar bien y podés vivir, pero yo a mi edad todavía no puedo vivir del hockey, nada, entonces, como que también tiene sus pros y sus contras, más, yo creo que a mis hermanos con lo que te da el tenis, que el tenis te da ni hablar, o sea, muchísimo más que el hockey, y después, lo otro que tiene el hockey también, es que yo lo veo también mucho en comparado al tenis, porque bueno, es con lo que vivo, que en el hockey aún tienen que elegir, vos podés ser la mejor del mundo, pero si el entrenador no te elige para estar en ese equipo, o no te elige para estar de titular, vos no estás, no es que con ganar de la forma que quieras, alcanza, como por ejemplo lo haciendo en el tenis, porque no importa que le pegás con dos dientes y ganaste, ganaste, se acabó la historia, en el hockey te tienen que elegir, si bien está bueno, porque bueno, es parte de lo que hizo un equipo, y claro, lógicamente, si vos cumplís con las cosas, si sos buena, te van a elegir, que eligen por ser linda o fea, pero bueno, igualmente está sujeta a la elección, entonces, nada, es una línea linda, porque estás constantemente colgando una piola, porque en cualquier momento te pueden decir, estás afuera, pero también cuando te pueden decir, estás adentro, es una elección que a mí me encanta, me gusta, pero bueno, también es algo que no me gusta tanto. Claro, ahí te escriben, algo de los dientes. Tenés amiga, ¿hay alguna que te esté mirando? Te mando un beso, Vicky, te amo, Vicky Miranda está mía mía, juega conmigo en Las Leonas, también estuvo conmigo en el Junior. Bueno, un saludo, y después algún otro día me gustaría hablar a lo mejor con el entrenador, sería un honor, porque yo hablo con entrenadores muy famosos, jugadores, y me encantaría hablar con tu entrenador. Escuchame, ¿sufrís viendo a tus hermanos y vos te sentás a verlos, o no? A ver, ahora vos sentada de espectadora. Yo antes sufría muchísimo más, la pasaba muy, muy, muy mal, de hecho, tuve épocas que no los podía ver, pero ahora ya como que aprendí a verlos porque me di cuenta que yo no puedo hacer nada. O sea, yo en la tribuna soy de palo, entonces, si yo miro al cielo, no me cambia en lo más mínimo, entonces, como que ya no lo, sí me da mucha bronca cuando pierden, porque bueno, soy muy calentona para los que me conocen, no me gusta perder ni a la bolita, entonces me da bronca cuando pierden, porque yo siento que también perdí, obviamente, pero no es que sufro, porque es como que está más allá de mí, ¿entendés? Sí me pongo una ritoja y todo, pero ya no lo sufro tanto. ¿Y ellos? No, perdón, ¿te van a ver? ¿Te van a ver? Mucho menos de lo que yo los veo a ellos. Ah. La verdad, pero siempre que pueden me vienen a ver, sí, siempre que pueden me vienen a ver. Bueno, ahí creí yo mismo, es mi culpa, perdón, a la familia, dos problemas. Primero que creí una competencia, entre vos y tu mamá, quién gana y ahora quién va a ver a quién, así que se me va a decir, ahora cuando cortemos empiezan a volar los platos ahí. Probablemente. Bueno, Cori, escúchame y ilustrame, a mí me encanta el fútbol, yo soy de River, ¿vos? De River también. Ah, mirá, no sabía, pero me parecía una persona tan inteligente. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me gusta, la verdad es que sí, me gustan casi todos los deportes y el fútbol, me re divierte verlos, me gusta. Y me gusta mucho cuando no es jugar el fútbol. Ok, y hay algo, a ver, en el fútbol los defensores, yo más o menos conozco los puestos. En el hockey, ¿vos qué serías si fueras jugadora de fútbol? Medio campo. Ok, ¿pero cuál? ¿De marca o de armado? ¿De cuál? Más... O no hay esta en el hockey. No, más adelantada, podría ser más como un medio campo por afuera, digamos, externa, que pasa bien el ataque, o si no, más bien un doble cinco, pero el adelantado, el que juega más de enganche. Ah, pero entonces es parecido al fútbol, esa parte. Sí, 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 sí. Está bien. Y vos sos adaptable, viste, al core de fútbol, que juegan en distintas posiciones. Sí, vos, yo de hecho he jugado en muchas posiciones, porque, por ejemplo, con las Leonas, a veces juego delantera, juego de nueve, juego de win, también juego de volante, también juego de cinco atrasado, también juego de cinco adelantado, he jugado alguna vez de defensora, así que soy adaptable, claramente. Estos bien versátil. Sí, claramente mi posición para mí es jugar más de volante por ahí, y es donde más rindo y donde más frutos saco, pero bueno, por mis características, pero soy bastante adaptable. ¿Y cuál es, dirías, Daniel, Dani, como me quieras llamar, la clave para ganar un partido de hockey, en lo táctico, en lo, obviamente hacer más goles, se dicen, ¿no? Goles. Sí, obviamente, yo creo que, yo creo que la clave está principalmente en lo actitudinal, está en la cabeza, como en la gran mayoría de los deportes, puedes jugar mal o bien, pero si estás bien de la cabeza, no te gana nadie. Estar convencido de que vos ganás, saber que vos ganás, saber que nadie te va a ganar, saber que en el juego de mi caso, que nadie te mete goles, y saber que cuando vos tengas la posibilidad, la pelota va a entrar en el arco, como que si yo, si vos entras con esas convicciones a la cancha, y sabiendo que no hay chance de perder, por más que seas pésimo, vas a ganar, porque es una cuestión actitudinal y mental. Entonces yo creo que la primer clave está ahí, en la cabeza y la actitudinal. Obviamente, siempre que estamos hablando de niveles parecidos, ¿no? Porque si vas a ponerme a jugar a mí contra la Federer, que yo no sé agarrar la raqueta, o sea, más allá de que yo le quiera ganar, no hay ninguna posibilidad, ¿no? Correcto. Entonces, y en el juego también creo que es muy claro el factor físico. Hoy en día, el hockey no se puede jugar si no estás muy bien físicamente. Entonces, partiendo desde la base de lo físico y lo mental, yo creo que con lo técnico, sin ser la mejor técnicamente, teniendo al rival con una buena táctica, y estando muy bien física y mentalmente, se pueden ganar todos los partidos. Y existe, así como en el fútbol, que los venden a los jugadores a Europa, o básquet también, otro deporte, rugby. Ah, vos, 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 en Argentina, y te tenés que quedar ahí toda la vida, ¿no podés jugar afuera? No, podés irte a jugar afuera, pero por decisión tuya, no es que hay un pase, no es que sos de alguien. Ah, a veces no sabía, a veces, ok. En Argentina, el hockey es amateur, no te pagan en los clubes, cada uno hace lo que quiere. O sea, todas las ficas, perdóname, las chicas, las leones, trabajan, que, bueno, no voy a entrar en detalle. en las leonas, en seleccionados, sí te pagan, en los clubes de Argentina, no te pagan. En los clubes no. Entonces, todas las personas que no están en las leonas, no te pagan. Todas, por eso te digo, si bien me encanta estar todo el día dentro de una cancha de hockey, es también cansador, porque yo estoy todo el día entrenando, turno mañana y turno tarde, y después tengo que ser a mi casa y estudiar una carrera, porque tengo que trabajar de algo. Claro, claro. Ahora, ¿y cómo viven estos momentos? Mirá, nos quedan 10 minutitos y te dejo en paz. Espero no te estás aburriendo. No, cero, para nada. Estás muy buena, en serio. Gracias. ¿Cómo viven estos momentos? Ahora vamos a la realidad, porque estamos en otro mundo. ¿Cómo entrenan? ¿Cómo entrenan? O sea, bueno, hoy en día, nada, cada uno intenta entrenar lo mejor que puede, dentro de las condiciones que tenemos en nuestras casas. Por suerte, el seleccionado nos brindaron de cosas. Sport Club nos mandaron, o sea, de Sport Club nos mandaron... Ahí se te cortó, perdón, te debe haber entrado un llamado, se cortó. Sí, por eso. De Sport Club nos mandaron cintas y bicis, para que estemos todas en buenas condiciones para entrenar. Yo, bueno, estoy en el campo, entonces tenía un montón de espacio para correr, entonces puedo correr un montón ahí. Ambas tengo la suerte de que tengo un montón de pesas, mancuernas, discos, barras, sogas, colchonetas, tengo una especie de gimnasio, entonces, por suerte, toda la parte física me pude adaptar perfecto, y hacer todo como si lo hicieran vía normal. Pero tenés un plan, tenés un plan. Claro, sí. Con el equipo, con las Leonas, nos conectamos a un Zoom, entrenamos todas juntas al mismo tiempo, más o menos una hora cuarenta por día. Pero, ¿para cómo entrenan con Zoom? Claro, todas nos conectamos al mismo tiempo al Zoom, con el entrenador, y el entrenador nos da el entrenamiento, entrenamos en el físico, hacemos los intermitentes, las pasadas, las rutinas de fuerza, ejercicios de palo y bocha, hockey, como para no perder la técnica, y hacemos todo tipo de entrenamientos ahí conectados al mismo tiempo, en una hora específica, dura más o menos una hora y cuarenta, dos horas. Además, yo tengo las rutinas con el club, que también con el club nos conectamos tres veces por semana, de la misma metodología con las Leonas, pero con el club. Y bueno, tratando de mantener el ritmo de entrenamiento, sin cansarnos de cabeza, aprovechando un poco para recuperar el físico y descansar, que nada, como cualquier deportista de alto rendimiento, lo tenemos desgastadísimo. Pero intentando meterle para no mantener el ritmo, porque si bien estamos en una pausa, no es eterna, y en algún momento va a haber que volver, y la idea es volver a la mejor manera, y estar bien preparadas. Me encanta lo que dijiste, me encanta, y eso habla de él, porque yo soy igual, yo soy un tipo recontra optimista, en la tempestad veo la luz, siempre fui así, no lo aprendí, no hice un curso, ni fui un psicólogo, está en mí, y te veo, me gustó eso, esto se va a terminar. Contame, ¿qué les dicen los organismos? No sé, ¿cómo a ustedes, a las jugadoras, quién les transmite? El cuerpo técnico, supongo, miren chicas, dentro de seis meses, dentro de dos meses, ¿qué se vislumbra de acá a fin de año, Connie, para ustedes? No, en el momento es todo incierto, o sea, es lo mismo que sabe el presidente de la nación, no se sabe hasta cuándo va a ser la cuarentena, cómo viene esto, cuánto va a seguir, entonces por el momento nos va, el mensaje es siempre el mismo, intentemos entrenar, intentemos cuidarnos, descansemos, para que el día que se levanten las barras, nosotros estaremos de la mejor manera preparadas, porque ahí es cuando vamos a tener que salir a competir. Claramente todos nuestros torneos de acá, por lo menos hasta junio, julio, están todos suspendidos, el juego olímpico se postergó, la pro league quedó suspendida, nada, estamos esperando hasta un nuevo aviso, cuando den nuevas fechas o nuevas cosas, pero por el momento se entregan en casa el mensaje. ¿Cómo, cómo, qué ayuda, digamos, no ayuda, o lo que fuese, tienen la parte psicológica para no desmoronarse? Vos sabés, hay gente que se desmorona, se deprime, no me refiero al hockey, cualquier actividad, es duro no deprimirte, estás encerrado en tu casa, te cortaron, no podés trabajar, ¿ustedes les dan a unas charlas, así algún psicólogo, una psicóloga? No, sí tenemos un psicólogo del equipo, pero no, no nos dan, o sea, claramente, nos vemos todos los días por los entrenamientos, y ahí charlamos, tratamos de mantenernos activas, hacer charlas entre nosotras, hablamos con el grupo, nada, obviamente los entrenamientos dan un mensaje, pero creo que es un poco más de cada uno, ¿no? Está bien, de tratar de mantenerse activo y bien de la cabeza. Perfecto, ¿qué música te gusta escuchar? Un poco de todo, me gusta mucho el reggaetón, me gusta la cumbia, me gusta el rock, también me gusta mucho, me gustan también los latinos, me gustan tipo Ricardo Arjona. Ah, Arjona, bueno. me gustan también cosas tipo de series y de novelas, Bocas y Ángeles, eso me gusta todo. ¿Mirás Netflix? Miro Netflix, sí. ¿Qué buscás? ¿Viste? Yo, ¿viste el buscador? Yo, por ejemplo, a mí me gusta, mirá, a ver si coincidimos, vos me decís, a mí me gustan los dramas, me gustan las historias reales, basadas en hechos reales, y te diría que me gustan las policiales, o sea, ¿qué te gusta? Comer. Sí, me gustan mucho los dramas, los dramas tipo románticos, que te hacen llorar, me encantan, pero tienen que ser buenos, buenos, en serio. Ahí me gustan mucho, me gustan también las cosas policiales, verídicas, me encantan. Ah, igual que yo entonces, sos de River y te gustan. Me gustan las series así adolescentes y problemas adolescentes, del estilo de Gossip Girl, no sé si alguno conoce, o esa clase de cosas también me encantan, me divierten mucho, y tipo Prison Break también me encanta, un poco de todo. Qué lindo, y después ustedes se juntan, así decir, la familia, bueno, ahora estás en el campo, me dijiste, pero ustedes, por ejemplo, viven, la familia está junta, o ya tus hermanos se independizaron, ¿cómo es? No, nosotros vivimos los cinco en casa, todos juntos, pero bueno, como los tres practicamos deporte, a lo rendimiento, y los tres tenemos muchas giras, la realidad es que juntos, juntos los cinco, estamos muy poquito durante el año, bueno, ahora sí estamos todos juntos, pero porque más por el tenis, que los chicos están todo el día viajando, y capaz cuando ellos están acá, me tocó viajar, mis papás nos acompañan al viaje, entonces es como que, estamos muy pocos juntos, bueno, en casa, igual cuando estamos acá, no estamos nunca, porque estamos todo el día afuera entrenando, después vamos a la facultad, llegamos y nos vamos a la cara comiendo a la noche, pero nada, nos llevamos bárbaros, la relación es buenísima, y nos encantaría que vivamos todos juntos, pero, bueno, es normal, la ley de la vida, vivimos todos juntos, pero bueno, como es la vida diaria, acabamos 10 cosas, claro, y a ver, no voy a entrar en temas de detalles, pero, si hay un tema central, se sientan todos en la mesa, bueno, en la mesa, en las sillas, a la mesa, así se dice, y ustedes, ¿cuál es el tema que sale primero? ¿de tenis o el hockey? No, no, de tenis. O nada, o nada, o nada. No, se habla de tenis, todas las comidas se hablan de tenis, siempre. Ok, bueno, está bien, y abónate, nadie, ¿te tiran ahí en el rincón, o hablan de hockey también? No, no, me preguntan mis cosas, pero, siempre gira en torno al tenis, y si no es al tenis, algún deporte, está bueno, 9,9% de las veces es tenis. Bueno, mirá, nos quedan cuatro minutitos, y, y, y te gusta comer bien, ¿tienes de comer bien, así, o decir, no, me cuido, este, o comés y no engordás, ¿cómo, cómo te manejás? No, obvio, obvio que me cuido, porque, bueno, el deporte de alto rendimiento te requiere, sobre todo, siento como mi, perdóname, ahí me entró a mí un llamado, perdóname. Ah, ahí está, sí, me cuido, y sobre todo, porque en un deporte de alto rendimiento, por lo menos yo, cuando no como bien, lo siento después en la cancha, me cuesta, tengo menos energías, me cuesta morir, me cuesta correr, encima, además, me gustan mucho las ensaladas, me gusta mucho la carne, me gustan mucho las frutas, entonces yo como mucho dentro de ese rango, también me gustan mucho las cosas dulces, en ese sentido, si me, la comida así como, que te diga, hamburguesas, fideos, o sea, cremosas, y esas cosas, no es que, me vuelvan loca, no me encantan, cero, no tengo ningún problema, poder vivir a base de ensaladas, estoy feliz de la vida, sí, lo dulce, me encanta, también poder vivir a base de todo. Todo el día, porque sea un punto que te empalagás, entonces, en ese sentido, sí trato de cuidarme, y bueno, o sea, obviamente, como alguna que otra vez, porque es sano, pero. Está bien, pero bueno, te hago dos preguntitas más, y te dejo, porque yo soy muy respetuoso, y me dijiste que te tenías que ir. La pasé genial, créeme, de verdad. Toda bien, muchas gracias. La última va a ser, ¿qué sueño tenés? Obviamente, esa es, para mí, muy importante, porque, ¿cuál es tu sueño en el hockey? Pero antes te pregunto, ¿qué importa, o sea, dirías que tenés pasión por el hockey, o te gusta mucho el hockey? No, yo soy una apasionada, a mí me encanta, me encanta, me encanta el hockey, si tuviera que elegir algo para, quedarme para vivir, haría hockey, y jugaría hockey todos los días de mi vida, y entrenaría tres turnos por día, de acá que me muera, porque me encanta, porque soy una apasionada, mal. Hermoso. Bueno, y ahora, ¿cuál es tu sueño? Viste, yo sé que es la pregunta, te la vas a preguntar, pero a mí me gusta, porque yo todavía tengo sueños, que cumplir, ayer justo me lo preguntaban, y les dije cuál era mi sueño, yo no tengo vergüenza en decir, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué soñás? ¿Cómo te ves? Mi sueño, me encantaría alguna vez en mi vida, salir mejor jugadora del mundo, me encanta, eso con lo individual, me encantaría después en lo grupal, ganar un juego olímpico, y también un mundial, con el seleccionado mayor, con las leonas, también me encantaría recibirme, y trabajar lo que me gusta, porque también me gusta mucho esa parte, y bueno, acabo a tener una familia mía, el día de mañana, que linda, que linda, y te hago la última, ahora, yo te miento, en los chicos cuando los entreno, digo una más, una más, y dicen, pero para, ¿cuánto más? Estamos bien, estamos bien, vamos a seguir, bueno, pero lo hago con buena onda, no sargento, ¿tenés novio? No, no tengo novio, ahí está, no, porque yo veo los corazoncitos, las cositas, y digo, bueno, o son, viste, futuros candidatos, o es tu novio, no sé, bueno, listo, te agradezco, la verdad, la pasé genial, me habrás visto feliz, yo soy muy demostrativo, a veces hay charlas que estoy feliz, pero estoy así, viste, escucho, pero ahí, viste, estaba moviéndome, me veía recién, digo, quedate quieto, me decía yo mismo, viste, bueno, está bien, te agradezco, la pasé subor bien, estuvo muy buena, te agradezco, y le agradezco mucho a tus papis, y que están, Pancho Albariño, ¿sabés quién es? No, bueno, es un gran coach español, de los mejores del mundo, que trabaja con mujeres, está en España, son las 12 de la noche, y te estaba viendo, y dice, qué linda entrevista, y te está aplaudiendo, y te pone copitas, qué genio, un saludo, viste, nos están viendo de muchos lados, gracias, ¿querés que te mande la entrevista? Porque ahora la voy a bajar. Dale, vos me la mandás, buenísimo, gracias, cuídate, te deseo lo mejor, y voy a ser tu hincha ahora. Chau, nos vemos, gracias. Un besito, chau a todos, gracias, nos vemos mañana, chau, chau.